y así que hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos a un vídeo más y el día de hoy vamos a estar jugando a la campaña en acceso anticipado de modo warfare 3 el día de hoy vamos a estar estamos esperando que carguen los sombreadores los seres y vamos a estar jugando la campaña acceso anticipado y vamos a tratar de jugar lo más que podamos y con completarlo todo en el menos tiempo de vídeo posible como van a notar antes de que vean es que vamos a tener aquí la mi cámara un poquito doblada la razón es porque ya saben voy a estar estoy grabando en el miniatur 4k la vamos a estar jugando en 4k así que sin mucho más profesional recluta profesional cultivo veterano vamos a lo en profesional intermedia comenzamos totalmente a 2 a a a a a a Vía libre para Alfa Vamos subiendo Atención, objetivo a la vista, fase 1 completada Recibido, Charlie listo Bien, pasamos a la base 2 Patrullera a las 2, inmersión Vamos a tratar de reducir los comentarios lo más posible Recibido, sin movimiento Atención, objetivo a la vista, fase 2 Pues de rendimiento no va tan mal Creo que tengo mejor rendimiento que en el modo Waffle 3 Porque la atomización está un poquito mejor Alfa en el objetivo ¿Cuál es vuestra situación? Bravo sobre la zona de despliegue Charlie a la espeta Gafas infrarrojos activados Sin hacer ruido Bravo en camino Recibido, proceded Acaba Bravo de camino Atención, bravo aterrizado Vamos a avanzar Alfa, Charlie, ¿todo listo? Atención Atención, luz fuerte para la fase 2 Bien Vale Vamos, adentro Despejado Bajamos por la escalera Lado sur Atención El enemigo ha desplegado un pájaro de ataque Recibido, todos alerta Gafas buena Movimiento en el Parecen trasladar Jesús No es nuestro Seguidme Esperamos a que Charlie entienda el juego Y vamos a la partilla del patio para acceder Espera Atentos Alfa está en posición Recibido Bravo listo Carga lista Charlie preparado Atentos a la adentonación Cuidado Tres Dos Uno Atrás Colines en camino Creator Primera planta en las ventanas te meten el medio que te mato 2 1 dirige a la campilla de acceso esperamos en la campilla alfa está en los túneles cuál es vuestro estado fuera de la sala de control a la espera estamos en la entrada Atención preparados a la puerta de la puerta Atención Atacado solo a los guantes has usada a los presos con cobertura cuatro y diecisiete segundos Atención Vale, ahí frente a los pabellones de la izquierda tied up vamos spreading el pabellón corredir mira en el siguiente pabellón 3 de la pabellón llámate un preso sin querer porque está disparando demasiado bien mía yo no vi a ese señor al baúl no habrá bonita cincuenta y cincuenta al pasaje deliciosos ¡Vamos! Alfa se dirige al subnivel. ¡Vamos al rescate! ¡Vamos a ir rompiendo! ¡Entramos! Alfa está en el objetivo. Esperad. Párate en la luz. ¿Ya no me recuerdas, Iván? Identificación positiva en 627. Vale. Abriendo 627. Tu plan era bueno. Los planes... dependen de la ejecución. Esta es solo el comienzo. Lo tenemos. Nos movemos en 30. Es todo un honor. ¿Comandante Macaró? Seis años... 22 días y 4 horas. Me alegro de veros a los dos. ¿Lo que has logrado desde esta celda? Solo es la punta del iceberg. A ver... Atención. Al habla... El comandante Vladimir Macaró. Identificador SAC-90 jefe. Tomo el mando. Fase 3, corto. Conmigo. El plan de extracción... El plan de extracción sigue intacto. Si. comandante. Subimos por el ascensor y salimos por la puerta. ¡¡Yo si se me voy a tratar! Lo sencillo... es lo mejor... A veces... ¡Vamos! Voy a coger lo que necesito, yo voy a coger lo que necesito. ¡No me apures! ¡Está tranquilo! ¡Vamos a coger esto mejor! ¿Y la copeta dónde se metió? Ya empezamos con los bugueos. Despejado. Alfa 2-1 a Charlie, jefe asegurado. Vamos a la extracción, esperadnos. Entendido, a la espera. Alfa 1 subiendo en ascensor, jefe asegurado, preparad la extracción. A todas las unidades, pesados peligrosos, tropas en contacto. Recibido, esperado. A Bravo le está acostando lidiar con los guardias, esperemos. Pronto llegarán prisioneros que distraerán a los guardias. Ahí saldremos a esperar ese arriesgado. ¡André! ¿Quién manda en este lugar? ¿Guardias? ¿O prisioneros? ¿Quién manda aquí, brato? Los prisioneros. Sí, André. Por eso los guardias llevan armas. Bien hecho, soldado. Que tus acciones sean la respuesta. Atención. Hay ametralladoras activas en la torre de vigilancia. Estar a Raptor. Los chingos volvieron en la torre de vacaciones. Recibido. Recibido. Raptor en camino. Raptor a equipo. Blanco fijado. Peligro cercano. Recibido. ¡Acribillazos! ¡No! 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 También se autorizó esa forma. biinflamos. ¡No! ¡No! Dios, a ver lo derribado que nos dimos, al estar con los presos. Madre mía, una granada. La buena la copeta, pero... ¡Vamos! 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 Ahí fue que debí coger el M249. ¡Vamos! ¡Andrés, vamos! ¡Te tengo, señor! ¡Vamos, vamos, vamos! Por estado térmico, te debo una, comandante. Aquí no hay deuda. ¡Sólo lealtad! ¡Lealtad inquebrantable! ¡Saltamos en 30 segundos! Watcher 1 a Bravo 6. Watcher a Bravo. Cambio. Lasgüel Paki 6. John, Makarov escapó. ¡Vamos! Repite, Lasgüel. Makarov ha escapado. Está huyendo, John. ¡Aportad! ¡Dad la vuelta! ¡Tenemos que regresar! ¡Tenemos que regresar! ¡Aportada! ¡Aportada! Por ahora. Esto cambiará las cosas. Ojalá no los usemos. Estableced un perímetro. Atento. Vale. Dina. Farah. ¿Y tu madre? Luchando, como tú. Ven. He hecho lo que pediste. Estamos solos en el puerto. Los contenedores están seguros. ¿Y el muelle? Cerrado, desde ayer. Bien. Farah, no es asunto mío, pero... Dime. Ese cargamento parece potente. Así es. Tras tantos años, Urzikistán está en paz. Vivimos tranquilos. Ya te la nariz como yo, mira. Por favor, haz lo que debas para que siga... Así te apoyaremos. Sí, por supuesto. Los contenedores... ¡Dina! ¡No me muerto! ¡No me muerto! ¡No me muerto! ¡No me muerto! ¡No! ¡Tropos en contacto! ¡El vehículo de Kilo está destruido! ¡Depito! ¡Tropos al descubierto! ¡Se están disparando desde varias posiciones! ¿Entendido? ¡Mantén la posición! ¡Dado 01 a Kilo! ¡Me retire! ¡Kilo! ¡Nos han emboscado! ¡Dina ha caído! ¡Es Connie! ¡Están por todas partes demandantes! ¡Los misiles! ¡Quieren hacerse con los misiles! ¡Esto no podemos permitirlo! ¡Para! ¡Necesito armas! ¡Busca contenedores con una insignia tesada! ¡Contienen material para luchar contra ellos! ¡Estabes transportando más que misiles! ¡Mucho más! ¡Has tenido suerte! ¿Por aquí había una pitola? ¿Qué? ¡Busca contrá! ¡Dina ha caído! ¡Anda ha caído! ¡Busca conté! ¡Viva! ¡Santa marcada que el zinc Jugué, ¿o no? Supongo que me van a descubrir. No, no, no. 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 No. Que bien con los movimientos, ¿no? Voy a poner placa Voy a poner placa No podemos dejar escapar estos visiles Necesitamos el manifiesto y los rastreadores Ok Ok, vamos a la torre Porque Estoy dentro de la torre Los misiles de crucero suelen ser necesarios Dímelo Estoy buscando el manifiesto Registra el despacho Segunda planta, si no recuerdo mal Segunda planta Esta es la segunda planta Hay que encontrar ese manifiesto El despacho del capitán del puerto estará en el segundo piso Regístralo Connie está buscándote Fuego enemigo Segundo piso El despacho no está lejos Yo primero miraría el escritorio El manifiesto estará ahí Connie anda a la caza Vigila tu retaguardia Mira en el escritorio Quítate ahí el manifiesto El manifiesto es mío Excelente Los rastreadores de GPS están en el barco A por ellos Una clase Esto se pone más bueno En alma Vean Ocultate No Que no será mejor El barco está allá Me buscan No hagas ningún ruido Veo vuestro barco Reyes ¿Ves a alguno de mis hombres? Negativo No me gusta nada eso Estoy en el barco Los rastreadores deberían estar en la sala de control del puente Los KTF deberían estar ahí Connie está buscando misiles No rastreadores Connie va a por ti Para Buena eliminación Guilo Estaba aquí Voy a dejar coger la auto revivir Me cago Me cago en Me cago en Buena eliminación Tranquilo UOV desplegado Estoy cerca del puente Para coger los rastreadores No habrán escondido los rastreadores Estarán a la vista Graves Connie no ha dejado ni un superviviente a bordo Aseguremos que le darles lo que se merecen No dejaremos que su sacrificio sea en vano Hazlo por nosotros dos Farah No hay supervivientes Es una carnicería Esta gente Era inocente Se supone que los misiles iban a evitar esto No a causarlo A veces Es lo que hay Graves Te envío los datos del manifiesto Los tengo Voy a acotejarlos con los números de los contenedores Bien Hay que poner los rastreadores en los misiles Revisa las lúas Puede que estén cargando otro de los contenedores Miraré por todas partes hasta encontrarlos Y los jefes A3-1 ¿Cuál es tu situación? Los estamos conteniendo Pero han enviado respuestas a tu oposición Me ocuparé de ellos Empléate a fondo, Alex Te necesito con vida 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 Voy a cierre el contenedor. Exterminación confirmada. El primer contenedor está arriba. 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 Si hay una escalera, úsala. Los sitios elevados siempre resultan útiles. ¿Util para qué? Un rastreador en el contenedor del misil en cuanto pueda, Silo. Me pongo en movimiento. Son para subir arriba. Hay un vehículo táctico ligero. No dejes que se te acerque mucho, Silo. No. Lo has dejado seco. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eco a Kilo! ¿Día libre? Despejado. Adelante. Vale. Voy para allá. Lo siento, Dina. Voy a hacer que lo paguen. Lo prometo. ¿Comandante? Los misiles eran disuasorios. Una paz armada. La guerra siempre consigue volver aquí. Nunca se fue. Rusia quiere este país. No se lo daremos. ¿Y ahora qué? Rastrear esos contenedores. Voy contigo. No. Encárgate de las bajas y alerta a los nuestros. Diles que Rusia ha vuelto a Ustikistan. La Shadow Company está afectada. Querrán vengarse. Cierto. Antes debo contactar con alguien. Definitivamente mejor la optimización que el COP pasado. Milena. Bienvenido, Vladimir. Nos has creado un ejército. Una inversión. Por el bien. ¡Camaradas! ¡Al fin nos encontramos! Por vuestro esfuerzo en mi ausencia y el éxito de hoy, os ofrezco alabanzas. Y castigo. Y van. Por desconfiar de mi plan. Perdimos mucho tiempo. Y eso lo es todo. Comandante, con todo mi respeto. Cada uno debe asumir sus errores. Andrei. Has demostrado tu valía. Ahora serás mi segundo. Gracias, comandante. Compañeros. No estaba aquí, pero siempre estuve con vosotros. Ahora nuestros enemigos son más fuertes. El FL1 nos ha robado el control de Ustikistan. ¡Es el momento de que sepan lo que es el poder! Es una batalla de percepción. La mentira vuela y la verdad se arrastra. Si controlas lo que la gente cree, controlas el mundo. Esta es nuestra arma. Y la usaremos para la guerra. Para restaurar la gloria de Rusia. ¡La verdadera Rusia! A Occidente le encantan las opciones. Solo tendrán una. Responder a nuestras demandas. Cada segundo cuenta. Al escapar, Makarov movilitó su ejército a distintos frentes. El grupo Connie atacó el puerto de Ustikistan por la noche. Farah estaba ahí. ¿Está bien? Afirmativo. Su equipo atacó y sufrieron bajas. Dejó a Connie hecho polvo. Bien hecho. ¿Qué se llevaron del puerto? Un cargamento de misiles americanos. Connie tiene sus propios misiles. ¿Para qué quiere Makarov estos? Hay que averiguarlo. Cuando los encuentre, pasamos a la acción. Dijiste distintos frentes, Laswell. Danos un objetivo. Las fuerzas de Connie están agrupándose en una central nuclear de Ustikistan. ¿Está activa? Abandonada cuando el FLU venció a Barkov. ¿Entonces qué hay? Vosotros cuatro lo antes posible. Bien. Gostillo a la planta. Soutikas cuida del perímetro. Si juegan la baza nuclear, les pararemos los pies. Sí, recibido. Vamos a ello, bravo. Después siento que sí que está muy bien optimizado. Porque en la pasada se me cerraba mucho el juego y no se me cerraba nada. Tenemos todo en ultra. Literalmente. Muy bien optimizado. Sí, serán. 30 segundos. Saltamos a 2.000 metros. Muy apurado. Es lo que hay. Dirigidos al punto de encuentro. Sí. Unos cuantos tirones, pero tomando en cuenta que tengo todo en ultra. Todo en ultra. Lo único que tengo en bajo es la partícula de fuego. Es lo único. Lo único. ¿Demonios dónde se tiran estas personas? Ah, humo naranja. Te veo, capitán. Te iré transmitiendo lo que vea desde arriba. Gracias por la ayuda, Watcher. Makarov, esposa de todos los. Ghost, ¿has detectado picos de radiación? Negativo. Los helicópteros están limpios. No debería pasar nada por usar explosivos. Perfecto. Helicóptero a la vista. Recibido 6. Ese es tu objetivo. Atención. Helicóptero destruido. Quedando. 6. Vehículo táctico ligero cerca. La mira por 4. La mítica mira por 4 de... Connie tiene la vista puesta. Están enviándome. Sí, sí, sí. Conición. Connie, Garrick, ¿tenéis algo? Negativo. Y Connie tampoco. No hay material. ¿Qué estaré buscando, Connie? Seguid buscando. Un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Un poco de tiempo. No saben con quién se meten. Soy el manco más grande que hay. No saben con quién se están metiendo. No saben con quién se meten. No saben con quién se meten. No saben con quién se meten. Uyuhu. Es uno de ellos Llegadoras No se para que demonios quiero yo una botella vacía Aria despejada para ir sin movimiento Abatido Coni tiene torretas centinela No pueden faltar en ningún arsenal Quedo con lo que tengo por el momento Tiene una mira bastante buena ¿Dónde estaba ese señor? No lo vi Niveles de radiación estables Todo sigue igual No me encaja He encontrado una torreta Sam Si hay un helicóptero en el aire úsalo A todas las unidades Sigue sin haber picos de radiación Quizá hayan venido a otra cosa Lo nuclear puede ser una cortina de humo para despistarnos Entonces ¿qué cojones andan trasladando? Algo que pegue bien fuerte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El UAV está en posición Sistemas del UAV activos Ghost, mira si hay radiación Seguimos igual, Watcher Los niveles están estables Coni sigue buscando ¿Qué estarán buscando? Sea lo que sea que busquen De aquí no sale Ve al siguiente helicóptero De aquí no sale ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Varios equipos de CODI convergen hacia ti. Varios equipos de CODI convergen hacia ti. Varios equipos de CODI convergen hacia ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espierta anterio! ¡Buena suerte! ¡Espierta anterio! ¡Blanco abatido! No se puede venir preparando. Seis, no hay actividad enemiga en el aparcamiento. Vía libre al helicóptero. . . . . . . . ¡Suscríbete! 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 ¿Qué fue lo que dijo? No veo movimiento en el aparcamiento. Vía libre al helicóptero. ¡Date prisa! No vi que es lo que hay que hacer. Hay que derribarlo. Tiene que ser material nuclear, ¿no? ¿Para qué si no se frían aquí? Ni en caja. Si no se abandona. Mantén los infartos, ¿eh? Todo este tiempo había que destruir el helicóptero. Más agitado el avispero 6. Llegan más soltados de Connie. Cuidado, Bravo 6. Tienes un helicóptero blindado de Connie encima. ¡Suscríbete! 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 Connie no podrá llevarse nada por ahí. ¡Atención, Bravo 6! Connie ha entrado en el reactor. Tienes que bajar ahí. Aún hay un helicóptero de ataque. Connie habrá recibido nuevas opciones. ¡Déjate buscar! ¡Habrán encontrado lo que buscan! ¡Lo veo! ¡Parece que se han agrupado en la púscula con el reactor! ¡Pues tendremos que entrar! ¡Bravo! ¡Armas listas! ¡Avanzad hacia el reactor! ¡Comprendido! Tengo contacto visual. Van hacia el reactor. Estaban buscando cómo activar la corriente. Afirmativo. Connie quiere algo que está ahí dentro. ¡Bravo! ¡Punto de encuentro en el reactor! Bien, vamos para allá. 10-07, en marcha. El helicóptero te ha perdido por ahora. Buscas algo con que destruirlo. Estaban cerca del reactor y la entrada estará cerca. No! ¡No! 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 ¡No, adulterio! ¡Voyen! ¡Ya! ¡Voyen! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Déjame chance que tengo una pistola! ¡Yo ya sabía que te ibas a ir así! ¡Madre mía si tiene bengala! ¡Déjame chance que tengo una pistola! ¡Qué malo soy! ¡Yo siempre he sido malo con la pistola! ¡Déjame chance que tengo una pistola! ¡Déjame chance que tengo una pistola! ¡Qué malo! ¡Qué malo fue eso! ¡Déjame chance que tengo una pistola! ¡Súbrete donde puedas, ya vamos! ¡Aquí estoy expuesto! ¡Tengo que moverme! ¡Aquí no hay cobertura! ¡Aquí no hay cobertura! ¡Déjame la mano! ¡Ya! ¡Dira! ¡Aquí no hay cobertura! ¡Aquí no hay cobertura! ¡No te desmayes! ¡Pryce! 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 ¡No, capitán! ¡Ses momentos! ¡No, mamá! ¡Aquí no hay cobertura! ¡No hay cobertura! ¡S ¿Tienes causas? Siempre. Está bien. Me preocupaba que se te derritiera la cara como a esos cabrones. Pues yo creo que habría mejorado. Connie se llevo los productos. Afirmativo. Makarov lleva seis horas fuera de la cárcel y va por delante. ¿Qué coño lleva ese puto gas? Restos del programa de barco. ¿Sharin? Muy concentrado y más letal. Una cápsula contaminó toda la zona. Tienen para cargarse un país entero. Está... en el patio trasero de Pharah. Hay que dar con ella. Las Güell, eran armas químicas. Makarov tiene gas Sarin muy concentrado. ¿Lo asegurasteis? Negativo. El capitán casi no lo cuenta. ¿Dónde está? Estoy aquí, Las Güell. ¿Y los misiles? Restreé los misiles de Pharah hasta unos búnkeres abandonados. De la Guerra Fría. Ya los conocemos. Y Pharah también. ¿Por qué necesitan un silo para misiles portátiles? Exacto. Separémonos. Veré a Pharah junto al objetivo. Buscaremos por todo el complejo. Iremos a por los misiles. Bien. Yo iré a Arkloth para ver a un contacto que podría ayudarnos. ¿La base militar de Castovia? ¿Cómo entrarás viva? Con cuidado. Informaré cuando pueda. Nos vemos al otro lado. Buena caza, Bravo. 6 agosto. Ya estoy. ¿Cuál es tu estado? En el objetivo en Charlie. Tú ocúpate de Alfa y Kilo de Bravo. Vale. ¡Espera! ¡Joder Pharah! Tenemos que estar alerta. ¡Qué tremenda analizón tiene Pharah! Mercenarios. El grupo Connie. Ayer sacaron un alijo de productos químicos. Robaron mis misiles al amanecer. En menos de 24 horas después de que Makarov saliera de la cárcel. No pierda el tiempo. Está recuperando tiempo. Vamos. ¿Quién te envió los misiles? Shadow Company. Shadow Company no tiene esas armas. Son recaderos con chalecos tácticos. Son aliados. Atacaron a mi gente. ¿Graves te atacó? Eso le ordenaron, sí. ¿Quién? El general Shepard. Shepard envió los misiles. Mis armas son asunto mío. Son gente muy peligrosa. Todos lo somos, Capitán. Mira. No te quiero mentir, pero no puedo contarte todo. Lo clasificado para ti, para mí es secreto. Mi país vuelve a estar bajo asedio. Mi hermano no sabe. Esto podría ir más allá que Orfikistán. Pues ayudémonos. Espero que confíes en mí. Siempre. Bien. Nos vemos al otro lado. Atención. Bravo 6. Hilo. Hilo lista. Bien. Drona a la espera. Fara y tú tenéis el control. Afirmativo. Muchos rusos. Connie ha traído un ejército a Orfikistán. El rastro de los misiles. Entonces están en los búnkeres. Marco un punto de entrada. Necesitarás una tarjeta para entrar. Lleva razón. Antes abatimos en nuestro sector a un capitán que tenía una tarjeta. Llevaba una boina roja. Vale. Boina roja. Vi una cerca de los edificios de acero. Al norte de la entrada. Boina roja. Ese es mi objetivo. El zoom. Este es el zoom. Puedes ver las imágenes del dron mientras avanza. Ok. Yo no vi el de la boina roja para nada Vale, silencioso y violento 6, el dron sigue activo, úsalo si hace falta Uno menos I6, Connie está colocando rastros de BFLU en la base Makarov lanzó un ataque de bandera fruta Esos misiles son estadounidenses, quiere culpar a Farah y Occidente Quiere que el mundo piense que yo soy la enemiga Tenemos que averiguar cuál es el objetivo antes de que sea tarde Ok No hay cobertura por la derecha Yo nunca vi eso aquí No hay cobertura por la derecha No hay cobertura por la derecha No hay cobertura por la derecha Que se acabo con este, con esto, después con este y con estos dos No salió como yo lo esperaba No salió como yo esperaba Yo dije, bueno, si le disparo a este, no, pero en verdad le fallé un tiraco ahí Ok, vamos a pensar otra vez Soltamos aquí Oh, es que hay uno aquí Verdad, porque llegó el camión Esto voy a tener que irme por el otro lado Por aquí Pero si puedo liquidar ese Un vigilante menos Edificio 1, voy a entrar No hay cobertura, no hay cobertura No hay cobertura, no hay cobertura No hay cobertura, no hay cobertura Hay dos adentro y uno aquí No hay cobertura, no hay cobertura Trata de hacer esto sigiloso, ¿por qué? No hay cobertura No hay cobertura Yo pensé que lo había matado a los dos ¿No hay cobertura? me voy a dejar matar porque no era lo que te han matado una granada si poner lo que yo quería así comprobó el edificio ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ni lo ha visto venir! ¡Pero es que disparan de una! Voy a tener que irme de aquí y esconderme. Compruebo el edificio 2. ¡Veo al capitán! ¡Veo al capitán! ¡Veo al capitán! ¡No! ¡Uno menos! Capitán abatido. Confirma cuando tengas la tarjeta. Tengo la tarjeta. Recibido. He encontrado un punto de infiltración. Te veré dentro. Kilo, corto. Y aquí. Una adentro y una aquí. Y otra aquí. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. ¡Suscríbete! Atención, voy adentro. Jefe, atención. Hay múltiples hilos, sin rastro del misil aún. Hay que encontrarlos antes de que los usen. Entendido. Estamos en ello. Sigue así, Seis. No te detengas. ¡Tres, trinta, trinta y pérdida! ¡Apropo! ¡Apropo! ¡Para, pérdida! ¡Este es mi esposo! ¡Para! ¡Si, ¿qué? ¡Apropo! ¡Señor de perro! ¡Para, pérdida! ¡Para, pérdida! ¡Es fuente, que se acorde... ¡Qué pasa! ¡No! 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 ¡No ayuda, Tito! No te veo. ¡Ve entonces, Pharah! Esa mierda de granada que acaba de tirar Pharah, coño. Pero entre Pharah y... ¡Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Vigila las esquinas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un morbido ese! ¡Vamos! 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 llegar al misil. Quizá podamos desarmarlo. La plataforma de lanzamiento está al otro lado de esa puerta. La atribuida. Está cerrada. Voy a abrirla. Espera. Atención. Hemos localizado dos misiles. Las ojivas contienen productos químicos. Repito, los misiles llevan ojivas químicas. 7-1. Repite lo último. ¡Joder! Puerta abierta. ¡El misil! ¡Van a lanzarlo, Capitán! Atención, 0-6. ¿Capitán, me recibe? 6 al habla. Bonnie ha puesto las sustancias de Makarov en las ojivas. ¡Van a lanzarlas! Mis misiles, mis banderas, mi país. Quiere culparte ante todo el mundo. Si lanzan esos misiles, las sustancias están en este misil. Farah, son tus misiles. Habrá una forma de desactivarlo. La hay. Ponte con la caja de control. Lo dejemos juntos. Estoy. Listo. Espera. Es demasiado tarde. Tendrá que lanzarse. ¿Qué? Cerraremos la puerta y lo detonaremos. Para contenerlas en el búnker. Sí. Ve a la superficie. Encuentra los controles de la puerta y cierra. ¿Dónde estarás? Tomaré una posición y retendré el lanzamiento. Ve. Ya. Colin. Contacto inminente. Bueno, no se puede subir por ahí. Retendré el lanzamiento tanto como pueda. Sube a la torre. Dependrá. No se puede subir por ahí. Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa yo que me voy a encontrar con ese demonio ahí? Dios mío. ¿Dónde estarás? Tomaré una posición y retendré el lanzamiento. Ve. Ya. Colin. Contacto inminente. ¡Ve! 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 Retendré el lanzamiento tanto como pueda. Sube a la torre. ¡Ve! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ve a la torre, dirígete a los controles Capitán, un helicóptero de Connie se dirige a tu posición Lleva refuerzos, tienes que darte prisa ¡Me adentro en la torre de control! ¡Para! ¡70 segundos! ¡Maldita sea! ¡Pero coño! ¿Pero cómo demonios se mata eso? Y no se recarga la granada, ni la aturdidora Capitán, un helicóptero de Connie se dirige a tu posición Lleva refuerzos, tienes que darte prisa ¡Joder! ¡Joder! ¡Tiene a la superficie, protege la torre! ¡Ábrete! ¡Párate y desnáñate y desnáñate tanto como fue yo! ¡Guau! 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 Y deje de la RPK ¡Guau! ¡Ve a la torre de control! ¡Guau! 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 ¡Vamos! ¡Fara! ¡Kilo! ¡Cierro la puerta blindada! ¡Kilo! ¡Fara! ¿Me recibes? ¡Fara! ¿Puedes oírme? ¡Alto y claro, Capitán! Detonación completada. Misil neutralizado. Sustancias contenidas. Vale. ¡Bravo! ¡Informadme! ¡Demasiado tarde, Capitán! ¡Koony ha rodeado los controles! ¿Qué quieres decir? Dos misiles. Lanzados desde el noroeste. ¡No! ¡No! ¡Kait! ¡No! ¡No! ¡Seis a Watcher! ¡Seis a Watcher! ¡Seis a Watcher! ¡Kait! ¡Naswell, estás ahí! ¡Aquí seis a ciegas! ¡Dos misiles se dirigen a la base de Arkloff! ¡Contienen ojivas químicas! ¡Si estás ahí, lárgate! ¡Ya! ¡ mają! ¡Me越os señora! ¡enen! No se escucha nada No se escucha nada Está bien lo mismo Esa parte no tiene audio Qué bien Bueno yo diría que vamos a cortarlo aquí Y ya lo pegaremos Estoy a tratar de subirla como una única Pero quiero mantener una pausa por si acaso Así que nos veremos en el próximo episodio